Actualizam Consultores Bolivia es una empresa que es partner de SAP, hace muchísimos años estamos en Bolivia con más de 200 clientes y trabajamos con muchísimas industrias. Somos el SAP Call Partner con la más amplia gama de soluciones del mercado. El servicio de Premium Marketing Advisory ha servido muchísimo para la creación y el seguimiento del plan de marketing en el Virtual Agency. Viviana estuvo a nuestro lado ayudándonos con este tema y adicionalmente tuvimos un caso de éxito que creamos. Necesitábamos que pudiera venir alguna persona del exterior porque en Bolivia no teníamos una persona que haga casos de éxito y Viviana nos ayudó muchísimo a conseguir una agencia que pudiera venir y que esté certificada. Y ahora contamos con un caso de éxito que no solamente está certificado por SAP, sino que también se encuentra en el SAP Global Partner Website. En el tema de marketing digital hemos recibido varias auditorías que nos han servido de guías para poder mejorar todo lo que es el contenido de nuestra página web. La hemos mejorado tanto de manera técnica como en el contenido. Ha habido muchísima información relevante relacionada con lo que es el SEO, con lo que es las palabras clave, con lo que son broken links y todo eso lo hemos arreglado de la mano de Viviana. Una cosa bastante importante que hemos realizado en el cambio de la página web ha sido el poder poner industrias. Eso ha servido muchísimo para que el tráfico de la página web incremente. Desde esta implementación nuestro tráfico ha incrementado muchísimo. Y bueno, pues ahora tenemos todas nuestras soluciones divididas por industria, lo cual ha sido un gran plus para nosotros. Se han trackeado visitas y más contactos que han sido generados por la nueva página desde febrero. Nosotros hemos contado con un incremento de más de 500% en el tráfico de la página web. Que eso también ha influido en la cantidad de leads generados que han aparecido desde ese momento. Nosotros seguimos ejecutando actividades de marketing tradicional, tales como los eventos. Actualmente no nos hemos concentrado en los eventos tradicionales como tal, sino ahora estamos concentrados por industria. Hemos realizado este año eventos de minería, eventos de manufactura, eventos de banca. Específicamente el evento de manufactura ha tenido una nueva forma de ser realizada que ha sido innovadora, tanto de manera local como de manera internacional. Comprar for information management es bastante sencillo porque se deducen directamente los MDFs de la cuenta de MDFs. Adicionalmente no tenemos que hablar con finanzas o generar ciertos presupuestos. Es una compra directa que actualmente ha sido bastante fructífera. Así hemos comprado el Premium Marketing Advisory y bueno, pues ha surgido y ha surtido muchos frutos. El apoyo adicional que nos ha dado el SAP Premium Marketing ha sido clave en octubre del año pasado cuando teníamos que cerrar los MDFs. Hemos tenido un problema con la carga de MDFs y sin la ayuda de Viviana en este momento no lo hubiéramos podido lograr. Ha sido clave para poder hacer esta carga y poder resolver el problema de manera pronta. Yo recomendaría este servicio a todos los partners de SAP. Solamente agradecer al equipo de Premium Marketing Advisory por el gran trabajo que han realizado con nosotros y por el apoyo que hemos tenido durante todo este tiempo. Esperamos volver a trabajar con ustedes en un futuro próximo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.